...xar, que me crapes y pala pasas su consejo ya va Consejo ya va actuar mucho lo que te dan en falta Su time, su time, su time volar GOOOOOOORL! 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 ¡AHLABALL! HABRAB! ¡AHLABLA! BALABLA! ¡AHLABLA! GOOOOOOORL! 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 ¡XAWAMILALE! ¿SE UEMULLAB? ¡ALTEKETA! ¡Gol! 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 ¡'Gol! ¡Gol! Socks beer, part of the game. Socks beer, part of the game.